¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? Estamos en vivo en esta Bocas Mías. Saludamos hoy como panistas invitados a Leo Borges. ¿Cómo le va? Alfredo García, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a debatir en el programa, el titular podría ser contraprestaciones sí, contraprestaciones no. Ante las asignaciones familiares. Ustedes saben que medio que revolucionó un poco la escena la ministra Arismendi al plantear que era tiempo de no quitarle la asignación familiar a las personas, a los padres que no habían enviado sus hijos a la escuela. O que se constataba que en realidad los chiquilines no estaban asistiendo a escuela o liceo. No tiene mucho apoyo en su propuesta, pero igualmente las aguas están divididas. Aún desde el Consejo de Educación Primaria. Algunos entienden que la posibilidad justamente de que se les retire la asignación cuando no los mandan a la escuela es una manera coercitiva de asegurar la asistencia del chiquilín. Ahora, tampoco ha probado ser tan efectiva como medida coercitiva, si pensamos en los números de inasistencias del año pasado. Pero el tema yo creo, y es lo que le planteo a todos ustedes hoy aquí, que sos apenas la punta del iceberg, ¿no? Porque hacer este análisis únicamente desde la trinchera de, bueno, cómo asegurarnos o asegurarle a los chicos ese derecho consagrado por constitución, que es ir a la escuela, que va de la mano con el deber de los padres demandarlo. ¿Es esa la única trinchera desde la cual vamos a debatir esto o hay algo más de fondo? Y acá estamos en realidad pensando ante, en general, las políticas sociales, concretamente las que se traducen en transferencias monetarias, si esto no es una discusión entre quienes creen vivir o quisieran vivir en una sociedad meritocrática versus el asistencialismo. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña hoy en estudios, en este momento también vamos a tener un móvil con otro invitado. Aquí está con nosotros Pablo Cayani, que es consejero de primaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar con Martín Lema también en un móvil, el diputado del Partido Nacional que ustedes saben va a convocar autoridades, no necesariamente por esto, lo va a sumar, pero en realidad para cuestionar y buscar información sobre un montón de transferencias monetarias justamente que ha hecho el Mides de manera tal vez irregular o por lo menos observadas por el Tribunal de Cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero, si me permite, invitado, quiero saber qué piensan sobre este aspecto más tangible, quitar o no, o mantener las asignaciones a quienes no mandan a sus hijos a la escuela. Yo creo que hay que quitarlas sin lugar a duda y la experiencia que desde el 2013 que se hizo fue de 5.000 personas o 5.000 familias que quedaron sin las asignaciones a sus reinidades, 1.500 volvieron a la escuela, quedaron 3.500 por el camino, pero evidentemente hay un 30% que se recupera. No es la única medida que creo que hay que hacer, pero me parece que el tema de derechos y obligaciones va muy vinculado y creo que hay que mantener el tema de si no van, se les quita. Yo no estoy de acuerdo, porque en realidad en ese sentido estoy más de acuerdo con Ana Oliveira. La política es el arte de tomar decisiones sobre lo público, pero la política en este caso es más la ciencia de lo posible. Ese 30% en realidad yo no tengo asegurado de que hayan vuelto porque le quitaron la asignación. Lo que sí sé es que tenemos un montón de gente que no está yendo a la escuela, un montón de gurises y un montón de familia que no están mandando a la escuela a sus hijos y en realidad el Uruguay tiene la particularidad de que todo esto es un número corto. Por lo tanto creo que se debe trabajar caso por caso. Creo que se debe mantener la asignación, estoy de acuerdo en ese sentido con Ana Oliveira, es raro, casi nunca estoy de acuerdo con Ana Oliveira, pero me parece que el Mides tiene una serie de trabajadores sociales que pueden asistir a las casas y pueden hacer un trabajo pormenorizado caso por caso. Se supone que los van a buscar, se supone que ese trabajo se hace. Ese trabajo creo que es lo más importante. Quitar la asignación me parece que en realidad es agregar un problema más a una familia que ya seguramente tiene problemas. ¿Pero cuánto le cambia la vida? Vamos al valor de esa asignación. Porque hay mucha gente que tiene que mantener vagos, ¿no? O con esa plata. ¿Saben cuánto es la asignación familiar? Y desde ese mismo lugar lo pregunto, ¿cuán coercitiva es esa suma? Si te la sacan, ¿vas a mandar a la escuela o al liceo porque te la sacaron? Yo creo que la discusión es, por un lado, mezquina en ese sentido. Estamos hablando de ingresos que van desde los 300 pesos por mes, 600 pesos por mes la asignación más grande, luego está el plan de equidad, que ahí el que puede llegar a cobrar más son 1.600 pesos, no llega a 1.700 pesos que no te da para un pan y una leche por día. Entonces, no veamos a la asignación familiar como un premio por mandar a los chiquilines a la escuela. Es apenas un ingreso que permite que de repente un hogar no caiga en la indigencia, porque pobre ya es un hogar pobre. Y por el otro lado... ¿Y entonces por qué atarlo a la obligatoriedad de enviar a los chicos a la escuela? Por el otro lado, ahí hay una ingenuidad, porque significa que, ah, si yo los tengo en la escuela, están aprendiendo. Si están en el liceo, se están educando. No, no es así. Quizás sea mejor que estén en un centro de estudio que que estén en otro lado, pero no caigamos en la tentación de decir que la contraprestación es que se eduquen. Son chiquilines que ya se desengancharon del sistema hace tiempo, cuando les llega la notificación que usted tiene que volver, que muchas veces van a perder el año por faltas, o que van a perder el año por rendimiento. Entonces, esto no soluciona el problema. Esta es una discusión que no conduce a nada. Entonces, ¿qué habría que hacer en las asignaciones familiares? Hay que mantener las asignaciones familiares, son una base para que la gente no caiga en la indigencia. No se les da un premio por rendimiento... ¿Y dejas de caer en la indigencia por 300 pesos, 800 pesos? Bueno, en algunos hogares donde el ingreso es muy básico, puede hacer la diferencia. Seguramente Callani puede ilustrarnos un poco más, pero me parece que cuando hablamos de estos temas, pecamos de confundir los distintos apoyos que tiene el Estado para cada caso. Yo creo que, por supuesto, hay aún un demasiado alto número de personas que viven en situaciones de pobreza inadmisible, desde mi perspectiva. Y necesitan, yo soy de los que creen que sí, que necesitan apoyo del Estado, apoyo financiero, apoyo explícito y material. Sin embargo, la asignación familiar como tal, cumple otro rol a propósito de otra circunstancia. Lo que en todo caso, en ninguna oportunidad debemos, es olvidarnos, cito como fuente el observador, que ha motivado que estemos debatiendo acerca de esto. Un adolescente de 17 años abandonó el liceo porque su madre consiguió trabajo y ella quedó encargada del cuidado de los dos pequeños. El problema está ahí, porque si no, ¿qué decimos nosotros alegremente? ¡Ja! Dejó el liceo, igual le damos la plata. ¿Pero qué pasa con el padre que no aparece acá 25%? ¿Cuántos son los padres omisos de las obligaciones? ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué pasa con los otros instrumentos del Estado? ¿Qué haces ante el caso, por ejemplo? Los dos niños esos, ¿por qué están en el hogar? Perdónenme, estamos fallando como gobierno de izquierda a que tenga que mantener la madre, el cuidado de los hijos, y si se va a trabajar, cosa que es totalmente natural, la hija mayor tiene que dejarse de los niños. Esos niños tienen que tener un lugar donde pueden ir a llevarlos. ¿Y la solución es quitarle la asignación? ¿Cómo sumamos, qué suma a la solución de esa realidad quitar la asignación familiar? Yo creo que la asignación familiar es histórica en este país por el tema de la escolaridad, porque lo que se plantea no es el premio de la asignación, es el derecho de los niños a estudiar. Ese es el tema. Entonces se estimulaba con la asignación de que se cumpliera. Me parece que si coercitivamente hay un 30% que, perdóname, los estudios indican causa-efecto, que hubo 30% que volvieron automáticamente cuando se les quita la asignación. Entonces, si recuperamos un 30% en la escuela, está bárbaro. No alcanza solo con la escuela. Por supuesto, el tema es qué hacemos con nosotros 1.500. Es decir, no solo con la asignación. Y qué hacemos con los que van a ir a distorsionar que ya se desengancharon, que ya perdieron el año. Los tenemos ahí. Nos conformamos con tenerlos ahí. Hay que fusilarlos a eso. No sea mala, escuchame, Verónica. Evidentemente estamos fallando como gobierno de izquierda. Hay que pensar planes especiales. Pero 320.000 pobres en este país, porque hay un 10%, 9,4% de la población que sigue siendo pobre. Y hay un 0,9% que es indigente. Después de 12 años de gobierno, algo estamos haciendo mal. Necesitamos gastando mucho dinero en cosas que no corresponden. En eso estamos de acuerdo. Vos no podés tener el mismo sistema educativo para quienes tienen la realidad que acaba de describir Alejandro, que para quienes tienen una familia que los pueda apoyar. Tenés escuelas que duran 4 horas y tenés madres que tienen que trabajar 8, sumar el traslado 10 horas por día. Algunas más porque tienen que tener 2 empleos por la ausencia. De figura paterna que además ayuda a solventar ese hogar. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es cómo recibimos a los que se fueron o cómo evitamos que se vayan. Porque si se van y tienen que ir a cuidar a sus hermanos, significa que el sistema educativo que le estamos dando no está adaptado a esta realidad de este uruguayo. Y enganchamos a otra cosa, y son planes especiales. Secundaria tenía planes especiales que de alguna manera trataban de paliar estas realidades y lo has desestructurado, los has hecho pelota sistemáticamente. Todos los planes especiales, es más, ya no hay más inspección de planes especiales. Entonces, de alguna manera... Bien, Calleani, ¿cuál es su opinión? Si no, no lo participaste. Si quiere, lo ayudo y le voy a hacer las preguntas. Yo creo que, en primer lugar, es muy saludable que se puedan discutir estos temas. Yo no sé al final si el Mides efectivamente va a proponer el debate. Capaz que ni siquiera lo traslada, es cierto, pero el debate ya surgió. Pero básicamente esto, lo que estaba planteado, es asignaciones familiares surgen en Uruguay en la década del 40, junto con los consejos de salario, antes de que tuviéramos nacidos casi todos los que estábamos acá, las que estamos hoy acá, y se instaló con mucha fuerza como una prestación a la que accedían los hijos de los trabajadores formales. A partir de la necesidad de definir una nueva matriz de protección social que incorporara otros aspectos, es que en el año 2007 una ley cambia y la universaliza. Es decir, uno podía tener un trabajo formal o no, pero el niño de esa familia tenía el derecho de acceder a la prestación de asignación familia. Esto en el marco del plan de equidad, para hacer una historia de cómo esto construyó la escuela pública del siglo XX en Uruguay, con esta lógica de, bueno, el que no va, todos llevábamos el papelito, los hijos de los trabajadores, a que nos firmara la directora y la maestra, que estábamos concurriendo a la escuela para cobrar la asignación familia. Hace 10 años se cambia eso, y lo que sería interesante es ver qué cosas han cambiado y qué evidencia hay de cuánto importa o no que existan contraprestaciones asociadas a determinadas políticas que garantizan derechos. Yo creo que ahí hay como un debate, una parte que es opinable y otra parte que es de la evidencia que sería bueno bichar de que tanto los cientistas sociales como la gente que está en terreno puede dar cuenta de qué es lo que acontece con esto. Bueno, pero sí se tiene del 2013 a la fecha material para poder evaluar. Hay evaluaciones, hay evaluaciones del Instituto de Economía, pero hay, digamos, hay la necesidad de discutir entre los organismos que tienen que ver con la protección social qué es lo que se hace con esto. Digamos, por lo menos mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se puede mejorar y qué cosas necesariamente hay que cambiar. Yo creo que en este sentido es un debate que a mí me parece que es muy oportuno y muy saludable que la sociedad lo dé. También hay que tener claro que esto no quiere decir que tengamos un conjunto de ciudadanos que viven en la opulencia gracias al suicidio del Estado. Bueno, por eso a mí me gusta analizar desde qué lugar se da este debate, ¿no? Porque creo de verdad que hay distintas tribunas y que hay distintas miradas o conocimientos, porque también mirado de afuera, y se lo pregunto a usted, Cayani, ¿no le genera a veces cierta cosa esto de cómo de alguna manera los que terminan opinando o decidiendo sobre la vida de los más pobres no lo están haciendo desde esa vida, desde esa realidad, sino desde una suerte de convicción de que es lo mejor para otros, ¿no? Yo creo que ahí hay un... Alguien lo tiene que hacer. Hoy me hace un periodista una pregunta que da cuenta de esto de cómo se... ¿Cuál es el relato que hay? Bueno, hay mucha gente que con los subsidios gana más que un trabajador formal. Yo decía, salir a buscar, buscarlo, da vuelta al país, de norte a sur, de este a oeste, eso no es así. Pero el relato que está en la sociedad es que nosotros tenemos un conjunto de ciudadanos que viven así porque les gusta y porque les queda más. Y que tienen hijos para cobrar. Pero además, yo sigo aportando algún elemento sobre este tema. Asignaciones familiares se vienen cortando cada vez menos, pero porque cada vez hay más concurrencia al sistema educativo. Esto nos gusta más, nos gusta menos lo que pasa dentro del sistema educativo, pero de hecho los gurises van más. Van más desde edad más temprana, van más en la media, y por eso se ha bajado de 25.000 a los 11.000 de la última vez. Lo otro es que las dos terceras partes de los gurises que van a la escuela pública cobran asignación familiar. Es decir, estamos hablando de que los que cobran de los 330.000 hay por lo menos más de 200.000 que cobran asignación familiar. Y estamos hablando de que desvinculados o que se les bajó la asignación familiar tuvimos 5.000. O sea, tenemos una política universal que se ha revelado efectiva. Tampoco podemos asegurar que los que permanecieron en el sistema sea gracias a la asignación familiar. Son como, digo, conjeturas. Es que eso, ahí es donde está trabajando, yo que sé, primaria, por ejemplo, con el tema de la asistencia intermitente, digamos. Nosotros tenemos un problema que no pega en las asignaciones familiares porque en realidad son chiquilines que van dos o tres días a la semana, faltan dos. Bueno, esto es terrible para la continuidad del proceso de aprendizaje. Se pierden instancias donde se presentan temas, se pierden instancias donde se revisan algunas cuestiones que se identificaron como debilidades dentro de los temas trabajados. Es decir, hay un problema en la trayectoria educativa del gurí que tiene asistencia intermitente. ¿Dónde está la asistencia intermitente? En la escuela no, está en inicial. Entonces, nosotros estamos trabajando. Hay un protocolo de ausentismo, hay un programa maestro comunitario que va a buscar a los guríces cuando dejan de ir. Y hay una serie de alarmas que se disparan y que tienen que ver con trabajar con la familia porque efectivamente a los guríces que tienen más inasistencias en inicial es a los que peor le van primero. Y a los que a principio del primer año faltan más de 20 días en los primeros tres meses, es a los peores que le va de esa generación. Entonces, trabajar con la importancia de ir a la escuela de lunes a viernes, es una cosa que hace la escuela todo el tiempo, digamos, los maestros todo el tiempo, nos está costando en dónde? En los lugares donde el sistema es nuevo. En tres años, en cuatro años, en los lugares donde no hay tradición de escolarización. Y si miramos lo que pasa en la otra punta, digamos, en la educación media, sucede algo similar. A nadie en el barrio se le ocurre que un chiquilín de 10 años no puede estar en la escuela. Y si no está en la escuela es un drama. Pero si tiene 13, sí. Y si tiene 15 y deja ir al liceo o a la UTU, bueno, es porque le fue mal. Y ahí es donde... Y perdón, y eso es cultural. Y ahí cuánto incide la asignación familiar. Si me lo permite, hay un móvil en este momento, ya regresamos con usted. Tenemos al diputado Martín Lema, justamente diputado por el Partido Nacional, que está en compañía de Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Hola, ¿qué tal, Victoria? Muy buenas tardes para todos. Y Martín Lema, diputado del Partido Nacional, está con papeles en mano, con una auditoría interna de la Nación que tiene mucho material con respecto al Mides. Martín, buenas tardes. Primero que nada, preguntarte por el tema de las asignaciones familiares. Tú has manejado en los medios de prensa que el Mides hace la fácil, que da plata, que Arizmendi, por otro lado, hace lo que quiere con el Mides. ¿Por dónde querés arrancar a hablar de esto que vos, precisamente, has convocado a María Arizmendi para el primero de junio? Bueno, buenas tardes. Yo no comparto esta medida que trascendió estos días. Creo que es una medida netamente materialista, porque se trata de ayudar a solucionar un problema o un tema solamente en la visión de dar recursos. Y creo que si los recursos están y seguramente se necesiten, brindarlos y desentenderse del problema es lo más fácil que se puede llegar a hacer. Lo difícil es dedicarse a realizar un seguimiento, a fiscalizar y a controlar cómo es la evolución cualitativa de lo que son los destinatarios de los diferentes planes y programas. Yo escuchaba recién los diferentes puntos de vista que considero, como en todo, que todos son respetables, pero yo creo que el debate debe darse sobre la función del Mides y los resultados que arroja el Mides en términos generales. Y cuando me interioricé de esta nueva propuesta que plantea el Mides, a mí me suena a una ansiedad por llenar estadística, luego usar esta estadística a través de discursos de autorreferencia, de la sensibilidad, que luego son trasladados a la campaña política, a la campaña electoral. Y esto lo digo porque muchas veces tratando de interiorizarme cuál es el desarrollo de los individuos que son destinatarios de los planes y programas, el Mides no brinda información. El Mides es sumamente oscuro en la administración y en la gestión de los recursos. Desde el año 2015 vengo intentando de que desde el Mides me den la información sobre la evolución que tienen las poblaciones destinatarias de estos planes y que me den los resultados concretos y cuál es el plan de seguimiento. La ministra Marina Dimendi no accedió a darme esa información o porque no quiere o porque no puede darla. A su vez, a esta situación se le agrega la complejidad de un montón de contrataciones directas a dedo que realiza el Mides para el cumplimiento de estos planes y programas. Yo traigo a modo ejemplo una contratación observada por el Tribunal de Cuentas en la cual se contrató en forma directa a 70 instituciones para justamente desarrollar planes y programas. 70 instituciones que fueron elegidas en forma directa. Una pregunta que se hace cualquiera es ¿cómo sabe el Mides al contratar permanentemente en forma directa que no hay otras opciones que puedan resultar más conveniente en el cumplimiento de un plan o de un programa? Sumado a esto, vamos a otro organismo de control y a mí me gusta estar con los documentos porque después si no se dan una suerte de subjetividades y de puntos de vista que justamente son demasiado subjetivos. Y acá yo tengo dos auditorías de la Auditoría Interna de la Nación año 2016 en el cual se mira el programa de calle se hace un informe del programa de calle y un informe del programa de cuidados. En los dos se habla de falta de transparencia se habla de problemas en los controles de que los controles son insuficientes se dice que el Mides no define un marco de actuación por lo tanto no puede supervisar cómo se cumplen los planes y programas y ni siquiera tiene un inventario de los bienes del Mides que son bienes del Estado. En este contexto estamos tratando de descifrar cuál es la evolución que pueden llegar a tener las políticas sociales. Yo creo que se está actuando mucho por cumplido y no se está cumpliendo con esas poblaciones que realmente necesitan no solamente dar recursos sino que quedamos solamente en el concepto de si estar bien o no dar una asignación desde el punto de vista material estamos mirando un capítulo parcial y muy injusto para aquellas personas que necesitan oportunidades. Lo que hay que ver es el desarrollo cualitativo lo que hay que ver es cuántas oportunidades estamos dando para una inserción social que puedan darse lo que pueda ser una evolución personal de cada uno de estos destinatarios. Y creo que en definitiva estamos discutiendo temas superficiales producto de una mala gestión de una gestión que no quiere dar a conocer resultados concretos de evolución y una gestión que está haciendo lo más fácil habiendo recursos disponibles lo brinda y se desentiende un problema. Por lo tanto vamos a insistir con la idea de una auditoría externa en el Mides. Diputado, ¿me escuchan? Sí. Bien, trayéndolo de nuevo un poco concretamente al tema de las asignaciones familiares que es lo que estamos debatiendo hoy al margen de todas estas declaraciones que usted hace que van a interpelar a la ministra y de hecho ya se pronunció incluso sobre alguna de ellas diciéndose que a veces la urgencia de estas realidades hace que no podamos dedicarnos a la burocracia de las licitaciones o de los llamados a concurso. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado que remite a cómo se utilizan los fondos públicos de alguna manera. Pero en concreto con las asignaciones familiares, diputado. Usted dice no estar de acuerdo en que se le siga dando la asignación familiar aun cuando no se esté mandando a los niños o adolescentes a la escuela o al liceo. Bien. Con lo cual eso significaría decir que usted entiende que la asignación familiar influye en la garantía de ese derecho de los chicos a ir a la escuela. Yo creo que es un tema de concepto. Y creo que independientemente del monto que en su momento escuchábamos que se estaba discutiendo en piso y demás, hay un tema de lo que simboliza el concepto. Y yo creo que premiar, que incentivar esos buenos hábitos, que a la larga le estamos haciendo un favor mayor, porque eso es lo que le permite el día de mañana acceder a oportunidades. Entonces, ahí me parece que estamos hablando de asignaciones que sustancialmente tienden a la mejora. Me parece que si no estamos confundiendo políticas sociales con atribuciones económicas. Una cosa es dar recursos. Otra cosa es dar recursos con un fin y con una situación mediata que se aspira a perseguir. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo que se desee en la portaprestación. Bien. Pero entonces, justamente, mirándolo desde el lugar que usted mismo le está dando, lo que es la asignación familiar, ¿no? Y es a la capacidad de asegurarle derechos a los niños y adolescentes. Desde ese lugar, y razón por la cual sostiene, no darlas sin contraprestación alguna. Entonces, siguen habiendo chiquilines que no están yendo, o que se van, o... Entonces, tal vez no sería hora de revisar, bueno, si queremos que tenga fuerza coercitiva la asignación familiar, ¿no debiera ser más sustantiva? ¿El camino es aumentarla? Es buena la pregunta, Victoria. A ver, a ver. Yo lo que creo, por eso yo cuando hago referencia a otros temas que para mí vienen al caso, entiendo que se está debatiendo puntualmente otra cosa, pero para mí viene al caso, porque esos chiquilines que no están yendo, y que esa es una situación dramática que todos queremos corregir, para mí pasa por el incremento de los controles, antes de cualquier tipo de medida de la que estamos discutiendo. Y como hice constancia en estos documentos, uno de los problemas que tiene el Mides en sus planes y programas, es el tema de los controles. Entonces, para mí, en vez de estar discutiendo esta medida que considero, como recién decía, extremadamente materialista, que considero que es una medida extremadamente simplista y que es la fácil, lo que debería hacer el Mides es incrementar los controles para dejarse de ser cumplidos y ver esa situación que se está dando en esos chiquilines que desertan y ver de qué otra manera generamos alternativas para incentivarlos a que vayan. Por eso digo, me parece que estar estableciendo esta medida es bajar los brazos antes de buscar otras alternativas que pueden sumar mucho más a la espera de oportunidades para esos chiquilines. Bien, diputado. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias, Diego. Por favor, a las órdenes. Gracias, Victoria. Tenemos que hacer una primera pausa. Si me permiten, igual, dejar planteado ¿de qué otra forma puede el Estado garantizar o asegurar que realmente la escuela sea obligatoria o esa obligatoriedad, ¿no? De escuela y liceo. ¿Cómo? Si no lo logramos a través de, bueno, programas concretos o políticas sociales concretas que no solo remitan a las transferencias monetarias, a tantos otros programas como hay, perfectibles todos como son. ¿Qué nos iría quedando? ¿Esto es omisión de patria potestad? ¿Vamos a terminar criminalizando esta omisión para lograr que los chicos vayan a la escuela? Pausa y ya venimos, ¿sí?